A través del equipo de rescate se dirigió hasta el municipio de Yapacaní y el municipio de Buenavista y el de San Carlos, donde realizaron trabajos de rastrilleos en algunas zonas que fueron afectadas por los incendios. Durante estos trabajos de rastrillaje se pudo evidenciar una gran cantidad de individuos silvestres muertos. Aproximadamente registramos 27 individuos y si hubiéramos seguido realizando los rastrillajes por más tiempo, seguramente hubiéramos identificado muchos más individuos. Entre estos encontramos bastantes perezosos, más de 10 perezosos. Hemos encontrado monomichis, hemos encontrado monos de distintas especies, hemos encontrado de distintas edades individuos adultos, hemos encontrado individuos juveniles, neonatos, una pena realmente, aves, hemos encontrado reptiles, pero en su mayoría mamíferos. Todos animales que, de acuerdo al informe veterinario, han muerto intoxicados por el humo y han muerto también varios calcinados en el evento del incendio. Entonces, imágenes realmente muy tristes, escenas muy dolorosas. Y bueno, llamar a la población a que reflexionen, a que denuncien el tema de los incendios forestales.